Bueno, miento, no chupar, ahí luego hay gente que en vez de chupar te pones el limón. Pero hay que morderlo después. Te pones el limón aquí, ya tienes el borrón. A ver, abuela. El limón es este. Pero mira, mira la cámara. Espera, espera. Tienes que mirar a la cámara. No, no, no. No la hagas, darse la vuelta. No, está ahí, está ahí. Aquí me pongo. ¿Qué hoja le chupo? Ahora el limón. No, espera, primero chupito. Ah, vale, lo que quiera. Ahora chupeta, chupeta. Me sale una, abuela. Y ahora el limón. Venga. ¿Qué te pasa? Pero el limón es una barra, el limón. Pero el limón, eh. Pero tú le has puesto ni un gesto. Yo en la quinta que me han puesto es tomarme. Está bueno, abuela. Tomar. No, está bueno. Lo único que yo es el limón. El limón es una barra, el limón es una barra, la comida y la cena y la merienda y el desayuno. ¿Ah, sí? Pero. Pero.